Estos son los titulares en Hora 22 En Hora de esta mañana se presentó querella por muerte de trabajador municipal El fin de semana se realizó cicletada familiar organizada por la Escuela de Lenguaje Calem Los días 29 y 30 de octubre se realizará la sexta versión de las Olimpiadas Especiales En Porcha, Aguas Patagonia y Energía Austral Presentan en Canal 11 Puerto Aysén, Hora 22 ¿Cómo le va? Bienvenidos, comenzamos a revisar las informaciones a través del Canal 11 de Puerto Aysén Informaciones también que son vistas en el canal número 38 de la localidad de Puerto Cisnes Un saludo para nuestros amigos televidentes de esa localidad Bueno, revisamos las informaciones que son preparadas a diario por el Departamento de Prensa de nuestro canal En el juzgado de garantía se presentó querella por muerte de trabajador municipal Conversamos precisamente con el abogado que interpuso esta querella Y la viuda del trabajador municipal, Manuel Cayún Han pasado bastantes meses de la situación gravísima que ocurrió respecto al atropello y muerte de don Manuel Cayún La verdad es que nos sorprende que hasta el día de hoy, pasado prácticamente 5 meses No ha habido ni siquiera un formalizado en esta causa, nos parece grave Y esperamos que de alguna forma la justicia haga su labor y se logre determinar las responsabilidades Para tranquilidad de toda una familia de Aysén que hoy día la está pasando muy mal Porque esta familia ha sido abandonada completamente por quienes de alguna forma tienen responsabilidad en esta situación La municipalidad de Aysén lamentablemente hasta el día de hoy no responde por esta situación Creemos que efectivamente existen responsabilidades de los organismos que debían preocuparse de esta situación Y esto hace que hoy día la única alternativa que le queda a esta familia es perseguir vía la justicia Que se logre alguna solución para el caso de ellos Están como digo desde el punto de vista económico muy mal Han sido abandonados completamente Por lo que creemos como abogados que tenemos que presionar un poco a la Fiscalía del Ministerio Público Por un lado para que haga su labor y al mismo tribunal para que al final se logre hacer justicia en esta causa Que persigue como digo las responsabilidades por la muerte de don Manuel Cayún ¿Esta creía va directo a alguien, a una institución o a quien resulta responsable de la misma? Bueno, va dirigida en contra del conductor del camión que causó la muerte de Manuel Y además en contra la municipalidad de Aysén En atención a que entendemos que pudiera haber responsabilidades por el hecho de no existir un procedimiento adecuado Para proteger la vida y la salud de los trabajadores Falta de seguridad La familia efectivamente es una de las denuncias que se hace en esta querella Que de alguna forma hace responsable también a gente de la municipalidad de Aysén Que es lo que pedimos que se investigue también en esta causa Abogado, que hay dos situaciones Una es el hecho que provoca la muerte de Manuel Y la otra es la situación en desamparo en la cual queda la familia Fundamentalmente por los recursos que debería recibir a raíz del fallecimiento de don Manuel Sí, efectivamente, ni siquiera han operado los seguros que normalmente debieran operar en este caso Lo cual es preocupante porque tenemos una familia en absoluto desamparo por un lado Y como tú bien dices, tenemos la situación de la responsabilidad Tanto infraccional como penal por la situación de la muerte Que ni siquiera ha sido formalizado hasta el día de hoy ninguna persona Lo cual nos parece también grave Yo estoy por la causa de mi esposo, el accidente laboral que él tuvo Para hacer justicia porque no puede quedar esto así Él tiene que demenizarlo de su trabajo Yo no sé, la municipalidad que piensa de nosotros como familia Porque la persona que mató a mi esposo Yo sé que no lo hizo por hacerlo Pero fue un accidente laboral que él tuvo Él trabajó muchos años en la municipalidad Fueron 14 años en servicio de la municipalidad que él tuvo Y ahora que lleguen y le digan que nosotros no tenemos derecho a nada A lo mejor yo no tengo derecho, pero mi hijo sí No puede ser que esto quede como que sin nada Usted cuando mata a un animal o atropella a un animal Usted tiene que igual estar pagando los remedios para ese animal Él mató a una persona Nosotros estamos muy dolidos como familia Porque lo que le pasó a mi esposo, yo no quiero que le pase a otra persona Por eso a nosotros nos quedó otro medio que poner denuncia Porque ella, la municipalidad, no hizo nada por nosotros ¿Se han conversado con el municipio? ¿Qué respuesta le han dicho? Yo con el señor alcalde, mi esposo estaba cinco meses bajo tierra Él no había caso que no daban audiencia con él Hasta que era como dos semanas atrás Que mi hijo, él mismo fue a esperar afuera a la municipalidad Y de tanto lo recibieron y él me llama y me dice Mamá, ven ahora Llegaban del señor Oscar Catalán Lo hizo pasar a su oficina Y él lo dijo con buenas, malas palabras No sé, nosotros no me gustó A mí no me gustó a mi hijo tampoco Porque él como alcalde de Puerto Aysén Nunca lo visitó a nosotros como familia Nunca fue a nuestro hogar a preguntar a los señores En qué lo podemos ayudar Porque me imagino que él es la autoridad de Puerto Aysén Y de la municipalidad Pero él nunca se acercó a nuestro hogar ¿Qué le dijo cuando usted se ponía con él? Dijo, y le compramos el cajón, lo dijo Esas palabras lo dijo el señor Catalán Le pagamos las deudas Yo sé que mi esposo tenía deudas Pero igual él lo había pagado Yo mismo lo acompañé a ayudar a dejar un cheque un día Pero yo no sé qué pasaría con eso Yo como le digo al señor Oscar Catalán Yo no tengo nada Dijo, tiene que estar agradecido con nosotros Lo que llamo ¿Qué ha hecho? Él no ha hecho nada por nosotros como familia Nada, nada Yo a las personas que yo realmente tengo que estar agradecida De la municipalidad Son los colegas de mi esposo Ellos lo ayudaron los primeros meses a nosotros Lo iban a dejarnos el dinero al hogar De ellos estoy bien agradecida yo y mi hijo Igual que el señor este que atropelló a mi esposo Anda hablando que él todos los meses Él nos da un dinero a nosotros Nunca se ha acercado a nuestro hogar Nunca, nunca Él está mintiendo ahí El fin de semana se realizó una secretada familiar Organizada por la Escuela de Lenguaje Calem Con motivo de los 15 años de este establecimiento Muy contento Héctor con la compañía que tuvimos hoy Tanto niños como adultos apoderados Estamos muy contentos de este aniversario De los 15 años de la Escuela de Lenguaje Y sabes que nos enorgullece poder saber que hoy los niños Pueden sacar la bicicleta que tenían guardada ¿No es cierto? Y poder acompañarnos a esta linda actividad que fomenta igual la vida saludable Así que esto es como un push para empezar con mucha energía a lo que son las otras actividades ¿Satisfecha con la participación? Muy satisfecha, esperábamos que se lograra el objetivo Una rogando que no se echará a perder el tiempo Y creo que hoy nos ha acompañado todo para que esto salga muy bien Bonita y sana competencia Bonita y sana competencia Así que solamente era uno gana con la participación de los papás Entretenido, linda experiencia para este año Y harta organización en realidad y harta participación en esa área de la idea Esa era la idea, salir de lo común Hicimos un carro grande así que Alianza Blanca, Cristian Piro y la candidata es Agustina Delgado ¿Estaron las que ya acompañó el día? Sí, bueno, acompañó, eso es lo bueno Los días 29 y 30 de octubre se realizará la sexta versión de las Olimpiadas Especiales La fiesta deportiva de la inclusión Que reúne tanto también a jóvenes de Coyhaique y Puerto Aysén Ya se encuentra todo listo y dispuesto para que los días 29 y 30 de octubre Se realice una nueva versión de las Olimpiadas Especiales Ocasión en la que participarán deportistas de diversas escuelas de la región Todo esto gracias a los fondos otorgados por el 2% del deporte del gobierno regional Al igual que el año pasado en Aysén Ocasión en la que participaron más de 200 estudiantes Se espera una gran adhesión de deportistas Los que mostrarán todas sus habilidades en diversas disciplinas deportivas La finalidad de este tipo de actividades es integrar a las personas en situación de discapacidad E inculcarles valores positivos tales como el compañerismo, la sana competencia y el esfuerzo para alcanzar sus metas Es una tradición realizar un encuentro deportivo que incluya a aquellos estudiantes que todavía no están suficientemente incluidos en las actividades deportivas tradicionales o comunes Los estudiantes como lo expresaba muy bien la presidenta del centro de alumnos también ellos desean y tienen las condiciones suficientes y necesarias y algunos muy destacadas De poder realizar pruebas deportivas y esta es una instancia estupenda para que ellos puedan poner a prueba todas sus condiciones Pero por sobre todo desarrollar también todas las habilidades sociales que implican este tipo de disciplinas Las competencias deportivas se desarrollarán en diversos puntos de la ciudad Entre ellos los recintos del gimnasio regional, el centro deportivo SER y en la pista atlética del estadio regional Laura Sotamín, presidenta del centro de alumnos de la Escuela España, destacó el gran aporte que significa el apoyo del 2% al gobierno regional Ah, es que nosotros sacamos un proyecto deportivo por el gobierno regional Y están invitados los de la escuela de despertar a participar con nosotros y los colegios que tienen integración Para que la gente vea que los alumnos especiales igual tenemos capacidades de hacer hartas cosas y de participar y compartir con los compañeros Esta nueva versión de las olimpiadas especiales comenzarán este miércoles en el gimnasio regional desde las 10 de la mañana Con encuentros de futsal damas y varones En horas de la tarde las actividades continuarán en la pista atlética del estadio regional En tanto al día jueves desde las 10 de la mañana en el centro de entrenamiento regional Se llevarán a cabo las actividades de tenis de mesa y otras disciplinas y la premiación a los deportistas participantes Seguimos con otras informaciones, el balance policial como es habitual al comienzo de semana en nuestro informativo Tiene que ver también donde destacan lesiones leves en un volcamiento ocurrido en la localidad de Villa Mañiguales Y además también la denuncia por muerte de animales en Arroyo El Gato Esto es lo que manifiesta entonces Carabineros en relación al balance policial Bueno, el transcurso de la semana en la ciudad de Villa Porto Aysén Estuvo tranquilo, no hubo procedimientos de importancia Pero si en la localidad de Mañiguales hubo dos procedimientos bien puntuales Esto fue el día sábado, alrededor de las 18 horas Un accidente con un volcamiento en una camioneta Donde un padre acompañó a sus dos hijos Por la maniobra imprudente de otro conductor Que quiso adelantar en zona prohibida y con línea continua Vio forzar al otro vehículo que volcó Resultando un menor de 6 años Con fractura, con lesiones graves Otra menor de 14 años De sexo femenino Con lesiones leve Y el conductor afortunadamente también con lesiones leve El niño se encuentra hospitalizado en Coyhaique El vehículo al parecer es pérdida total Y del otro conductor imprudente se dio la fuga Y no se lograron obtener hasta el momento Hay una investigación y no se han logrado obtener otro antecedente Después de otro tema, de otro plano Hay también una denuncia por la muerte de algunos lanares Exactamente En el sector de Mañiguales, Camino el Gato El sector denominado de ese nombre Un parcelero solicitó la concurrencia personal del red de envía Mañiguales Los cuales concurren a un lugar Y pudieron verificar que tenía 21 ovejas Todas muertas Con forma a la experiencia del personal Pero no No estando claro todavía Se trataría de un animal silvestre Pero eso ya va a ser materia de la investigación Se dio cuenta Al jornal respectivo Y también se solicitó a SAC de Aysén Para con SAC de Coyhaique Que concurren al lugar Y tengan una mejor información Bueno, en otro contexto También tuvimos algunos incidentes Pero menores En el estadio Después de un partido de fútbol eliminatorio Por lo que tengo conocimiento A raíz del clásico De la ciudad de Coyhaique con Aysén Hubo unos incidentes menores Pero no de violencia De agresiones físicas Sino de un buco laboratorio mal empleado Por hincha que se sintieron ofuscados Pero no pasando a mayor Y concurriendo personal de esta unidad Y sin detenido Bueno, y a lo policial Le contamos que un adolescente Falleció en el día de ayer Cerca de las 14 horas Tras caer de un barranco Cuando un grupo familiar Realizaba precisamente Un paseo familiar Estamos a esta hora de la tarde Con el fiscal Álvaro Sangüesa Quien concurrió al sitio De un suceso Donde lamentablemente falleció Un joven de 14 años fiscal ¿Qué es lo que pasó en el lago Castro? Bueno, se concurrió a un sitio de suceso Toda vez que se encontró El cuerpo de un menor de 14 años Que había fallecido Aparentemente por la caída Desde un barranco De un peñasco muy alto De 70 a 100 metros Fiscal, ¿a quién se ordenaron Las diligencias respecto a este caso? Bueno, se encargó De efectuar la denuncia Y parte al retén Lago Castro Como también hacer el resguardo Del sitio del suceso Se pidió cooperación al GOPE Que con la ayuda de bomberos Personales de bomberos De Coyhaique Concurrieron al lugar Para hacer el rescate Del cuerpo Y poder llevarlo De manera segura Porque el lugar Tiene una pendiente Muy, muy pronunciada Que hace muy difícil Subir Y hay riesgo De derrumbe Y se encargó La diligencia De investigación A la brigada Homicidio Y la fijación Del sitio de suceso Pericias A la crimen De la PDI ¿El niño estaba jugando En el lugar solo Con más amigos? ¿Qué es lo que se sabe Fiscal? No, no, no Aparentemente Hay versiones de testigos Que ya se han tomado Aproximadamente Un cuarto para las dos Un testigo Le dio subir solo Al Peñasco Por un lado Donde se puede caminar Sin mayor problema Luego de lo cual Cerca de las Veinte minutos Más tarde Hay otros testigos Que ven caer Unas piedras Desde el Peñasco Y después Le encuentran fallecido Perfecto ¿Qué otros detalles Se manejan Fiscal? Bueno Aparentemente Al joven Le gustaba Salir a Mirar Conocer Como cualquier Otro niño En su edad Pero A lo mejor Bueno También se dice Según se ha podido Recopilar Que al momento En que esto ocurrió Había fuerte viento Y nos imaginamos Que el viento Se había sentido Mucho más fuerte En la cima De ese Peñasco Por la altura Que tiene No hay árboles En ese lugar Perfecto ¿Los familiares Ya fueron comunicados De este hecho? Sí Los familiares Estaban en el lugar De los hechos Y andaban todos En un paseo familiar En nuestra sección 2% Conoceremos Que quedan 200 millones De pesos Para financiar Encuentros Costumbristas Pero el plazo Vence A fines De este mes De octubre Durante todo el mes De octubre Está abierta La convocatoria De la línea De manifestaciones Culturales Del 2% Del gobierno Regional De Aysén Y su consejo Por lo que resta La última semana Para que tanto Municipios Como organizaciones Sociales Postulen A estos fondos Hoy día Tenemos abierto El llamado Los encuentros Costumbristas Año 2015 En principio Se pensó Que se iba a abrir Solo para Las municipalidades Y que sean Los municipios Los que se encarguen De coordinar Con las organizaciones Los encuentros Costumbristas Pertinentes De cada localidad Pero a petición Tengo entendido De alcalde Y en una nueva visión La intendente Accedió A ampliar La convocatoria A las organizaciones Sociales Sin fines de lucro Y con personalidad Jurídica vigente Son 200 millones De pesos En total Para financiar Diversos proyectos Que dependiendo De la consolidación Del evento A realizar Puede optar A 5 o 9 millones De pesos El monto general Es de 200 millones De pesos Y el plazo Es hasta el 30 Del mes de octubre Hasta las 12 del día En oficina de parte Del gobierno regional Y en oficinas De las gobernaciones Provinciales Y los montos Involucrados En forma específica Es que hasta 9 millones De pesos Para aquellos Eventos consolidados Que están en su Décima versión O para los eventos Que se realicen En las capitales Comunales Y hasta 5 millones De pesos Para aquellos Eventos Que son Inferiores A la décima versión Por ello La invitación Es a participar Postular Y desarrollar Manifestaciones Culturales Que van en la línea De rescatar Nuestras tradiciones E identidad Con especial agrado Hacer una invitación A no solo A los municipios Sino que a aquellas Organizaciones Sin fines de lucro Que tienen como mirada Recuperar La trayectoria Las tradiciones El cultivo De lo nuestro Las organizaciones De pioneros Que partieron Queriendo mostrar Su localidad Al resto De la región Y de Chile Por qué no decir Del mundo Es de especial interés Que en el verano Porque este proyecto Se desarrolla Entre enero y abril En la época de verano Haya un mayor interés Por los propios jóvenes Y familias Que están Fuera de la región En el periodo Podríamos decir Escolar Y regresan Venir a empaparse De nuestras tradiciones De nuestras costumbres Para poder difundirla Porque cada persona Que aquí viene Sea de nuestro país O de fuera Se transforma En un embajador O una embajadora De estas tradiciones Que nosotros vivimos Y disfrutamos cada año La información La información está disponible En la web Del gobierno regional www.goreaizen.cl Todo esto Se realiza A través De nuestra página web Que es www.goreaizen.cl Pinchando El banner Fondos Cultura En el llamado Vigente Que es el llamado Los encuentros Costumbristas 2015 Con esta convocatoria Abierta Ahora también A organizaciones Sin fines de lucro Se podrán postular Iniciativas Que luego votará El consejo regional En sucesiones Del mes de diciembre Proyectos que esperan Tener impacto A partir Del verano De 2015 Bueno El origen De estas fiestas Costumbristas Es que El gobierno regional Quiso Tener actividades Importantes Para el tiempo estival En las localidades De la región Y especialmente En el tiempo Del turismo Donde la gente Puede exponer Sus costumbres Y puede exponer También Sus Productos Sus productos Puedes vender Los productos O puedes tener Una actividad Que haga Que convoque A las mismas Personas De las distintas Comunas A un lugar Específico Determinado Y que sea un momento En que la gente Pueda mostrar Su localidad